En diciembre del año anterior, los diputados del Congreso Nacional aprobaron un paquete de amnistías las cuales abarcan hasta el 30 de noviembre del año 2019 y benefician a los abonados del ENE, a los contribuyentes del SAR, DARA, CONATEL, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el Instituto de la Propiedad, Municipalidades, pero dichas amnistías aún no son publicadas en el diario oficial La Gaceta. De la Secretaría del Congreso se fue a su respectiva sanción el 19 de diciembre. Nos han informado, hoy estuve haciendo llamadas a presidencial y sobre todo a la Secretaría de Estado en el despacho de la presidencia y estaba en el expediente en la Secretaría de Finanzas, entonces estamos esperando que diera su opinión. Mañana creo que nos va a visitar la Ministra de Finanzas o su equipo y ahí la vamos a poder abordar cuál va a ser la opinión o el dictamen sobre estas amnistías. Estamos esperando, compañeros Edgardo Castro y a los demás compañeros que han estado preguntando sobre esta iniciativa de ley que aprobó el Congreso, así que los próximos días tendrán que tomar una decisión sobre esta iniciativa de ley. El 31 de diciembre se publicó en el diario oficial La Gaceta la ampliación al decreto 51-2018 y sus reformas hasta el 31 de marzo del año 2020, pero dicha amnistía solo abarca el 2017 y no hasta el 2019, como se aprobó en el otro decreto por parte de los diputados del Parlamento Hondureño. Bueno, la última información que tenemos es que la amnistía está pronto a salir. Hemos estado haciendo todas las gestiones para que esa amnistía sea publicada lo antes posible, pero sí, de acuerdo a la Constitución de la República, esa amnistía debe ser recibida por todas las instituciones del Estado porque ya es ley, ya pasaron los 10 días que da la Constitución de la República para que el Poder Ejecutivo pueda ratificar o vetar cualquier proyecto de ley. Por lo tanto, ya es ley, aunque no haya sido publicada, esa amnistía ya es ley y todas las instituciones, llámese SAR, aduanas, CEFIN, las municipalidades, el IP, todos tienen que empezar a aceptar esa amnistía que abarca hasta el 30 de noviembre del año 2019. Los diputados califican como un acto de burla para el pueblo hondureño que las autoridades en los despachos de finanzas aún no emitan su opinión para que las amnistías sean publicadas. Quiero recordarles que lo que se apruebe en el Congreso debe ser un mandato para el Ejecutivo, para el Judicial y para todos, porque es el soberano. Por tanto, la publicación de la amnistía debe ser inmediata, no debemos atrasar este beneficio porque realmente le estamos haciendo daño al pueblo. Pero eso es uno de tantos casos. El siguiente caso es el tema de los antecedentes penales y policiales. Después de haber sido aprobado y dictaminado, hoy todavía no ha sido publicado. Basta ya de ser inoperantes en este tema. Yo no estoy culpando a nadie en particular, simplemente me estoy poniendo en los zapatos del pueblo. Mientras nosotros aprobamos algo en el Congreso, hoy todavía no es publicado. No es justo, no es correcto y se los garantizo que no debe ser así. Se espera que esta semana sean ya publicadas las amnistías. De lo contrario se demuestra una vez más que los diputados aprueban. Pero es o son otros los que deciden si se aplican o no las leyes. Con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres hable como habla Televisión Digital.